De verdad como hace falta Joaquín Y aunque no está aquí, bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir Pero desde aquí le mando un abrazo Esta no la vi venir, mas ya estoy aquí Y ahorita para donde me hago Pero la vida es así Le mando decir que se anden con cuidado Madiraguato la sierra Donde creciera en su rancho la tuna Caminos entre veredas Tenía sus cuevas hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar Como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar Se llevaron un cura Cuando el viejo se fiestaba Siempre fajada la 701 Buen ritmo pa' la bailada Me pasodaba con un apelo rubio Bastante seguridad por todo el lugar Relajado y seguro Al mando del chulo iba Puro militar, mas blindado que un muro Alegre y enamorado Por varios ranchos Dejo varias semillas El mayor es Archibaldo Junto a su hermano y los de Jesús María Uno que otro más por ahí Sin mencionar pero igual son familia Edgar me lo va a cuidar He de rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza Y pa' las guerras Muy poco me llegaron Un padre por donde quiera Pero en mi ausencia Uno cambió de bando Un agente federal Pasó nomás Bastará que encerrado Por no querer arreglar Ni Cholo Iván lo hubiera fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi rancho y mi madre Toqué un corrido bonito De esos viejitos Como el del M grande Ay que sigo en el camino Ya está andada a la vereda Y no por un árbol caído No se terminó la historia Nomás fue punto y seguido No me pongo pecho a tierra Frente de un cabrón cualquiera Mi principio ya de vera Está como mucho quisiera Con más fuerza y más colmillos Empezaré desde cero Pero ahora traigo más brillo No se adorno a mi sombrero Con el que me cubre el frío Cierto me gustan las armas Tengo grandes amistades Pero esos puntos Y aparte se los dice este cantante Traigo la misma bandera La gente es muy mitotera Yo sigo en el mismo barco No iba a dejar que se hundiera La lista ahora es más pequeña Que les vaya bien a todos Gracias a los que se quedan Hay bastante miedo de trompo Y esta vuelta ahora es la buena Ahí dicen que los pandiones Están llenos de valientes Yo pongo en alto a mi pueblo Y no dejo abajo a mi gente Mi acento y mi borranchera Me detengan donde sea Gracias que mi Dios me diera Deja el huello en el camino Ahora es parte de mi tarea Soy un hombre sinaloense Mi honor se va hasta la muerte Mi valor y mi principio No cualquiera los entiende Y eso no puede comprarse Pero tienen que enseñarse Y comprender que el ranchero Se fue ese punto y aparte Yo creo que el amor no es un hombre No cualquiera lo que se debe Yo soy un hombre sinaloense Y yo creo que el ranchero Y yo creo que el conocimiento Y yo creo que el señor No cualquiera lo que se debe Por ahí ando en una lista, sé que me quieren guardar Por ser del cártel del mayo y de apellido imperial Yo soy el dos de los andras, pa' que sepan ahí nomás Con dos pistolas fajadas y otra más en el morral Se altera cuando se ocupa, muy bravo eso claro está Pero si eres de su bola, tienes sincera amistad Siempre muy pegado al gordo, así fue como crecí Con la escuela de Vicente, muchas cosas aprendí Porque yo he estado en la mafia, nomás desde que nací Un cuernito recortado, con disco cual debe ser Con el valor que me traigo, juda no debe de haber Que defiendo bien la empresa que tiene mi tío Ismael Me muevo muy a la sorda, cuando ando por la ciudad Y no más miran el polvo, cuando me voy a ranchar Es porque una caravana, me viene siguiendo atrás Primo gordo me hace falta, y aquí esperándote estoy Que vengan amanecidas, con banda y con acordeón Soy el cheyo pa' que sepan, y de los andras el dos Ándale pues plebes, nuestro buen amigo Panther Benico Y los al Barranco plebes, ánimo, saludos Dejeme morir de viejo Yo ya les hice y deshice, aquí mismo me presento No hace falta que investiguen, señores yo soy Zambada Y Ismael para servirles Ofrecen quince millones, ya triplicaron la oferta Saben que eso es puro cuento, porque si quieren me encuentran Pero les gusta el dinero, y que el árbol lo mantenga Bonito miro la sierra cuando allá amanezco Esas cosas sencillitas me hacen sentir pleno Que el abrazar a mis hijos me trae sentimientos Y un dolorcito en el alma cuando no lo veo Yo sé que muevo las aguas pa' los del gobierno Pero si no luego, ¿quién lo pone en movimiento? Si culiacana ahora es mío, me he ganado el puesto La clave siempre he tenido, de ser muy honesto Ya saben donde me encuentro Pa' que me buscan tan lejos Paso firme y pa' adelante mi buen amigo Con la frente en alto y con el sombrero de lado Claro que soy campesino Mi crianza fue desde niño Pa' mí eso de ser ranchero De la vida es lo bonito Por eso mismo el sombrero Nunca jamás me lo quito Mi nombre marca una historia Mi apodo le da sostento Mi inquebrantable palabra Es la que firma mis hechos Para todos mis amigos Saben mi mano les tiendo Para mis hijos queridos Que son herederos Y aunque ya saben que por ustedes Pongo el pecho En mi corazón llevo a los que están en el cierro Bendito Dios prontamente Que afuera nos vemos Y aunque me siguen buscando pasando los años Yo seguiré trabajando en mi pueblo Ayudando La sierra de Sinaloa bien me acobijado A este ranchero que nunca lo han visto encerrado Mi gusto fue saludarlo Son las palabras del mayo Será príncipe, será fin No todo es bueno También nos toca sufrir Hay que enfrentar los toros bravos Si señor Todo ese ritmo lo suele a cualquier cabrón A bendición la de mi amán Para mandar mi padre no tiene rival Al que merece no la piensa pa' ayudar Pero a las lacras también la sabe alinear Que tamaño lo de Ismael Ay cuando diera por ser un día como él Tanto traición y tanto golpe al corazón Y sepan de amas no se nos quebra el viejón Con el encierro comprendí Lo que tal vez andando libre no aprendí Que vale más tener poquito y ser feliz A tener todo y no poder ni bien dormir Soy hijo del mayor El menor de todos Y mi madre de esa al lado Y siempre ha estado a mi lado Muchas gracias por la crianza que me ha dado Mi hermanita Tarecita Un abrazo comadrita Y mi respeto para mi compadre Chavo Será príncipe o será fin Será el sereno pero aquí voy a seguir Aunque hay momentos que me sentí o morir Por mis tesoros vale la pena existir Ingeniero por intención No titulado pero no por decisión Este apellido no te deja mucha opción Cargán López no está fácil Está cabrón A los hermanos que no están Un fuerte abrazo desde aquí voy a mandar Que me hacen falta no se los voy a negar Pero que andamos al millón yo y mi carnal Será, será y soy será fin Será, pio será como me quieran decir Ay se los dejo ustedes pueden decidir De quien soy hijo yo lo vuelvo a repetir Soy hijo del mayor El menor de todos Y mi madre de esa al lado Y siempre ha estado a mi lado Muchas gracias por la crianza que me ha dado Mi hermanita Terenceta Un abrazo comadreta Y mis respetos para mi compadre chavo ¡Oh, oh, oh, oh! El cartel de Sinaloa y el señor Mayo Zambada Son nombrados nuevamente en la Unión Americana Noticia de última hora Reporteros mencionaban Que testificaron su oferta Por el que lo delataran Ahora son quince millones Quince millones de verdes Que me tienen sin pendiente Si lo meten Si lo meten otros veinte Traigo gente de confianza Y con buena artillería Pa' cuidarme a mi el pellejo En la noche y en el día Corre para los gabachos Yo me quedo en Culiacán De repente en el salado Donde me gusta pasear La tierra de Sinaloa Jamás la voy a cambiar Aquí donde radicamos Si vamos a radicar Soy Inmael No puede quererme ver Me escondo aquí en mi tierra Crezco el poder Mi salado también Ya he nombrado en la prensa Mi ranchero como siempre Con mis botas y mi escuadra Arricándome el sombrero Recibiendo la mañana De repente hay pensamientos Cuando estábamos llamando Disfrutar de aquellos vientos Cabalgando los caballos Para mí no tiene precio Los recuerdos del pasado Cuando pa' quitar el hambre Los frijoles no faltaron Como saben la edad pesa Le comparto este consejo La pobreza es pasajera Si alimentas tu cerebro Y para entrarle al negocio Pues también se ocupan huevos Y huevos son los que sobran Con la gente del sombrero La humildad de esa es eterna No la vayan a cambiar Fíjense de dónde vienen Y fíjense a dónde van Yo por no tener dinero A dónde vine a parar Hoy los güeros le invirtieron Quince millones nomás Soy Inmael No puede quererme ver Me escondo aquí en mi tierra Crezco el poder Ensalado también Ya he nombrado en la prensa Mi ranchero como siempre Con mis botas y mi escuadra Arriesgándome el sombrero Recibiendo la mañana Le brinca algún avioneta O a veces por brecha Se sube a la sierra Cuando el hombre anda contento Retumba a la tierra Y en hacerlo viera Es un capo durambiente Por ahí se oye que la puede Desde la prensa vicente La prensa es del diecisiete De muy joven aventado Por eso los grandes siempre lo buscaron Por ahí lo dice un corrido Don Chapo y su gente A su rancho llegaron Le agradezco su confianza Y también al señor Mayo Ya se sabe que no hay falla Mientras pueda le atoramos Con este corrido Con este corrido nos vamos Muchos piensan Muchos piensan que el gobierno Brinca por el diecisiete Con su penchera y su cuerno Cuando llega el medio Cobre el merodio a veintiocho Fertecha su salto Es el que lo ha acompañado También lo protege Y lo guía en su trabajo Se adelanta mi compadre Al que le apodaba al mago Hoy mucha falta nos hace Y Dolmeño sigue al mago DIN 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 Soy el ranchero que apodaron como el mayo El niño de oro que saliera del salado Soy el poder en carne y hueso y no me rajo Van al hilo cuarenta años y contando Soy aquel del sombrero blanco El que se encuentra en el reinado Y mi trabajo me ha costado Yo y Culiacán están en mis manos De allá del álamo tengo buenos recuerdos Ese es mi cuna y bien bonito ya lo tengo Yo soy un hombre de familia lo reitero Y a mi gente yo le tengo mucho aprecio Mis hijos que son herederos Los sucesores de mi puesto Son lo más valioso que tengo Ahí les encargo estos terrenos Me gusta arreglar los problemas Y el diálogo da soluciones Las armas son pa' defenderse Y la palabra te hace hombre No tolero que me vengan con traiciones Pues mi folla es más grande que los pantiones Ay mi compa Ay no más pa' que sepa Que no está fácil Ni lo va a estar viejo Ya me enteré que está buena la recompensa Aunque ya saben dónde estoy Nunca me encuentran Déjeme disfrutar la vida que me queda Al caboz que ya para el cartel y se brecha Ya no le sigan más al cuento Denme gracias por el sustento Pues mi sombrero no hace juego Con ni una reja de acero Quiero decirle a los amigos que me estiman Yo sigo firme igualito que el primer día Poco a poquito se reúne la familia Mi hijo Vicente ya pronto llegará el día Quiero que escuchen mi palabra Esta es la carta de Zambada De las entregaré firmada Con un sombrero como estampa Para la gente que me cuida No se me raquen chavalones Aquí en la cima está mi silla Y cuido los alrededores Me despido atentamente como el mayo En mi grande con el sombrero de helado Oh, 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 oh El 10 de mayo llegará, y muchos se van a cuadrar Porque la lista en el salado, el niño la repasará La espera ya terminará, pues pronto llega Culiacán El consentido de la mafia, y el orgullo de su papá Pa' no dejarlo confundido, el 10 es la clave del niño Ni cantante ni es presidente, pero aquí en Sinaloa es un jefe Es el orgullo de su padre, su nobleza lo hace más grande El flaco Serafín y el gordo, con el niño quieren juntarse En la lira del M grande, mira grabado al estudiante Ay póngale cuidado mi copa, porque pronto llega el 10 de mayo Por muy pocos años de edad, el negocio pudo completar Con la bandera de su padre, de México hasta Culiacán Dice en una voz el foray, que el trato logro concretar Dice en el cartel sinaloense, hasta en Europa va a parar Los antics y los MP, los kipis fueron gente de él Pa' todos la voz de Vicente, ha descuentado en Ismael No terminó en el 2008, la leyenda sigue creciendo Tantos años ya que el tesoro del M ya sigue guardado Pronto aquel niño del salado, traerá su sombrero de helado Y van a pasar los años, y van a seguir queriendo Y van archivando el dato, porque de hace tiempo lo vienen haciendo Buen amigo, hay respeto, hombre humilde, trae sangre del viejo Aquel ranchito lejano, con rumbo a Badiraguato Aquel grato recuerdo cuando con el viejo paseaba en el rancho Nunca dejo de extrañarlo, como siempre aquí voy a esperarlo Yo sigo trabajando, yo de plano no me apreno Y andamos trabajando con el equipo del viejo Van a hablar, y con hecho se los voy a demostrar Que suene fuerte la banda, también suenan las guitarras Que baila el cuaco más fino, sirva mucho vino para la plebada Que amanezca, pues no hay lío, que al cabo aquí tengo a mis amigos Y van a pasar los años, y van a seguir queriendo Y van a ver que mi viejo con todo respeto aquí sigue mandando Y agradezco a los que estamos con mi padre y otros asociados Yo sigo trabajando, yo de plano no me apreno Y andamos trabajando con el equipo del viejo Van a hablar, y con hecho se los voy a demostrar Las balas bolleran a muerte allá en la Cota 7 Y allá porquilabren con un mundo de gente Mi respeto pa' los inteligentes No se rajaban, no sacian el frente Saca el tubón, se cuadran en caliente Gracias a eso el jefe está presente Disculpen, lo confundí al empezar el corrido Mano derecha, soy del bujetebo Por clave el huecho pa' equipo y amigo Que son varios años y firmes seguimos Siempre a la orden, los plebes conmigo Respaldando al mayo el señor fugitivo Ha pasado mucho tiempo y aquí seguiremos a un lado del viejo Como un padre le agradezco a su jefe muy noble Y sigo sus consejos Y aunque mucho le pese el 4x1 Aquí suena bien récido El ruedo pa' el pleito ya lo tenemos medido Tácticas fijas de guerra que el jefe No se ha inculcado y con él voy al frente Siempre bien firme mi voz por el medio Apoyo al hombre y respaldo en caliente Respeto siempre pa' los inocentes Saludos para el equipo y toda la manada Estamos bien firmes con los camaradas Las sombreras aquí es lo que rifan Soy buen amigo y tengan por seguro Yo con paparo ya estoy encargado Ya sé que el viejo me lo ha autorizado Aunque sean días de descanso No descuido al viejo pendiente la paso Eso ya lo he demostrado No se nos olvida aquel atentado Lo digo y siempre lo he dicho Soy 4x1 y me dicen el huicho Con esta nos vamos Hasta la zona va a ir a guantes Sinaloa me copa Cien por aire, por tierra, por mar Este libro me va desafiando Y al gobierno tengo que burlar Con permiso es que ando trabajando Mi apellido no les voy a dar De mi nombre se van a archivarlo Yo la carga tengo que llevar A mis hombros aunque esté pesada Pues así me enseña a trabajar Desde un kilo hasta una tonelada En mi fama tengo que guardar Pues soy el alfa aquí en mi manada Si una riña tengo que enfrentar Para salvaguardar mis terrenos Mi manada siempre cargo atrás Con fusiles y garra de acero A que nadie se puede rajar Aunque ella traiga precios A su cuero Hay nomás pa' que hacer Con mi copa Bien recuerdo a mi padre de niño Enfrentarse a grandes enemigos Muy violentos y a veces paseos Pero siempre cuidando el camino El jamás mataba por matar Por Dios santo juro lo que digo De la zona hasta Culiacán El demonio se sube conmigo Y la muerte me va a acompañar La Tacoma y el guano mi tío Y mis armas no dan marcha atrás Los chimales siempre andan alteros Hay recuerdos que me hacen llorar De las pérdidas que ya he tenido Como la de mi hermano carnal Y mi padre que está con los gringos Y por ellos vamos a brindar Escuchando este lindo corrido No está fácil este rollo Pa' que sepan somos pocos Y en la mafia sinaloense Con Dolmayo estamos todos Ramoncito 07 Fue el que me metió al negocio Pa' que sepan mis amigos Sigo al cielo Yo estoy al tiro También tengo mis hazañas Aunque me miren tranquilo Soy bravo cuando hay que hacerlo Cuando con buenos equipos Yo soy hombre y no me raje Todos saben que al círculo en el pato Soy fly para mis muchachos Un pomache de nieto del mayo No está facilito como fly Más pa' que sepan mi compa Como dije no está fácil Y un abrazo Compa Barney La quincea Sobra agarramos Y a pasearnos Por los ranchos También soy muy conocido Bienvenido en todos lados La super que traigo al círculo Pa' que sepan Son diez tiros Son diez tiros Sin tocar Estar laburando En calor Acá hay un equipo A mí no se me complica Y en el pecho Un colmillo Como dije Yo soy fly Todos saben que al círculo en el pato Saludo a nene En eso hermano Sigo a cien con los nietos Del mayo Vámonos de tomando la primera señor amigo Vino cerveza y mujeres Banda, guitarra y norteño Agasajaba la noche Y no nos pegaba el sueño Tiraban con R15 Y yo tiraba con cuerno Terminaba el año viejo Después estaba el año nuevo Unos abriendo botellas Y otros con kilos enteros Y entre la bola Rolaban Varias colas de borrego El hombre de la pachanga Es grande pero chapito Él portaba una pechera Cargaba un R cortito Y cada cinco minutos La remangaba bonito Y ahí te va Dani León Hasta el tamarindo viejo Mi buen amigo Y ahí no más pa' que sepa mi chota Se revuelve con los chacas Y los chacas lo respetan Se traslada por el aire En sus propias avionetas Pero nunca se le sube El dinero a la cabeza Pegado a Badiraguato Cuatro o cinco horas pa' arriba Ahí está el rancho del hombre Por ahí tiene su guardia Sin negocio no se arrimen Eviten gastar saliva Unos le dicen el tío Otros le dicen el chapo Muchos le dicen el hombre Que fe de Badiraguato Ahí estamos al corriente Para cantarles al rato Los chacos de la lengua No se le sube Se encuentra alegre toda la gente Por los rumbos desalados Por lo que se habla, por la noticia Del hijo del señor Mayo Se dice que ella está de regreso Un hombre muy respetado Se encuentran felices y contentos Sonriendo se le ve al flaco Y afirmativo el ciclo del hombre Entre sombrero de helado Las cuentas ya quedaron saldadas Con gobierno americano Y volvimos a pisar terreno Igual será fin y hermano Nos comportamos como los hombres Y cargamos el legado Pronto andaremos hoy celebrando Con el chavo mi cuñado También con el Chello y el pariente Y mi compadre Fernando El virus sigue arremangando El Cali sigue mandando El abuelo también es chente Siguen firmes con Dolmayo Hombre de grado se porto jefe Y este es mi hermano Vicente Mirada fija y siempre de frente Se miró como la gente Un buen descanso nos retiramos Pero no veremos pronto Se despide el hijo de Zambada Regresó el mayito gordo De los nietos del sombrero Yo soy uno y me presento Menor de los dos hermanos Ahí les va lo bueno Con el pacto estamos firmes Soy el nene pa' servirles Y pa' cuidarnos se encuentra los altra Siempre más que firmes Y el alamo y el salado Las raíces que cargamos Mi apellido es igualito al dedo el mayor Cuando nos toca tomamos Y aquí andamos en el rancho Y de aquí mando un saludo Alte un flaco que está armando De los teos Ser respaldo Somos brazos de aquel árbol Ser Zambada es algo grande Y lo aceptamos De mi abuelo Son soldados Que siempre cuidan mis pasos En Culichi Entre sombras La pasamos Cuando nos toca tomamos Barnify son los rosayos Cortamos siempre el sombrero Como mi abuelo Dolmayo Barro 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 Barres Ya se enredaron conmigo, sé que les molesta el brillo Y desean apagarme, no les voy a dar el gusto Yo soy hombre y no me asusto, y las cuentas les a gusto Cuento con gente y lo sabe, hay amigos y compadres Que traen la camisa puesta, del señor Joaquín lo era Y aunque ustedes no lo quieran, su ser reno se respeta Vieran como me ha besado, el mirarlo es traditado en mi mente No he superado, pero aquí sigo presente Diloteando en la corriente de Juliaca le estoy pendiente Sangre Guzmán por las venas, es la herencia que nos quedará Defender como una fiera, junto y yo y mis carnalitos Ovidio y el Alfredito y nos a jodan los chapitos Cuando un problema he tenido, como hombre yo lo he resuelto Varios han sido testigos, que no me ando con mamadas Que en la chapeza remanca cuando enciendo las alarmas Ahí le vemos viejo Como amigo, buen amigo, como enemigo pesado Con acciones comprobado, cuando mi hermano agarraron Culiacán quedó blindado Y aunque brinco la chapeza, al Ovidio se llevaron Cuando a mi padre agarraron Son varios que se voltearon Cuando yo me quedé al mando Me quisieron dar pa' abajo Me creyeron muy novato Y en una sola tostada me comienzo licenciado Yo soy Iván Archibaldo Muchos dicen que soy malo Porque no han sido dejado Pero porque no han contado Los latras que se han portado Y por eso la chapeza y chinga Los ha remandado ¿Quieren más o les guis un huevo? Que bonito se mira el amanecer Y también mis hijos al verlos crecer Regalo más grande que mi Dios me ha dado Yo soy Serafén y soy hijo del Mayo Placeres de la vida sé disfrutar Pero más me gusta la gente ayudar Soy bien respetado y muy enamorado Si ocupan mi mano ando por el salado Yo nunca me olvido de aquella prisión Por eso valoro el lugar donde estoy Paseando entre ranchos por ahí me verán Desfrutando que tengo mi libertad Aunque no soy músico No sé componer De la tracetonada yo le entiendo bien Con los intocables sangre prisionera Salió de mi mente y de mi puño y letra Será que me gusta vivir a mi modo Porque en los problemas yo nunca me enrollo La música en vivo y en el corazón Tener a mi padre es una bendición A mi madrecita siempre he de adorar Mi cuñado chavo a precio de verdad También mis hermanos ya los esperamos Qué grande sería poderlos abrazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!